Café Bar Paz Daró, en Biela y Mijarán, Lleida. Bar-cafetería que le ofrece menú diario y una gran variedad de platos combinados, bocadillos y pinchos. Pruebe nuestra especialidad, huevos rotos con morcilla de burgos y patatas. Disponemos de un salón para 25 comensales y terraza. Estamos en la avenida Paz Daró, número 14, teléfono 973-64-2350.